Las manos del funcionario Novela corta escrita por el afamado escritor chino Bauman Traducción Lilian Arzomsk Cuando estás demasiado ocupado, la amistad se convierte en rico Hay un compañero de primaria cuyo nombre no he olvidado por completo que quiere charlar sobre los camotes tatemados que solíamos comer andando por callejones conocidos sobre los apodos de los maestros y aquella chica con la que compartía el pupitre a la que le gustaba poner siempre mala cara Había otro colega que al casarse comió muchos dátiles crujientes y su pistola de seis balas se disparó durante el turno de la noche Charlar sobre el pasado parece olla mongola muy sabrosa Pero hay que tener tiempo para degustarla Pronto renunciaré, pensé Después de retirarme seguramente comeré olla mongola de verduras todos los días y tomaré agua ardiente de la marca Don Blanc Por cierto, ya es hora de abolir el sistema de funcionarios perpetuos A pesar de todo, la secretaria logró concertarle una cita conmigo Su esposo murió hace diez días El difunto era un personaje insignificante Subordinado al subordinado del subordinado Pero una vez muerto, adquirió importancia La camarada dijo que tenía algo importante que decir Entre lágrimas, la mujer hizo una profunda reverencia A sus cincuenta años de edad, su cabello era casi completamente blanco Respiraba con el cabello Me sobresalté En mi juventud, la gente solía respetar a los cuadros Ahora que soy funcionario, me toca acostumbrarme a las quejas constantes Si no se burlan de uno, te sofocan con enredos simples Gracias, gracias, dijo la camarada con voz ronca Seguramente de tanto llorar Mi esposo en sus últimos instantes me habló de usted Habló de mí, porque me mencionaría, pensé Los muertos son siempre muy problemáticos Y sin velorio todo se complica más Hay que resolver todo antes de deshacerse del cadáver En el obituario hay que poner muchos adjetivos calificativos Aumentar los años de servicio al partido Hallanar todo lo vergonzoso en el expediente Y además, arreglar el registro urbano de familiares ¡Oh! El camino a la cremación está lleno de baches La camarada entre lágrimas, pero con orgullo continuó Mi esposo siempre decía que no hizo nada en la vida Siempre fue muy común y corriente Pero usted se preocupó por él Lo trató bien Usted fue el único funcionario que lo trató bien A pesar de su alto puesto y gran prestigio Usted lo procuró Y logró que un hombre insignificante Recibiera apoyo en sus últimos instantes de vida Gracias El difunto se lo agradece Le sonríe desde el más allá Sus deudos también lo agradecen Perdonenme, le hice perder mucho tiempo Adiós, adiós, me despido Deténgase por favor ¿Qué está pasando? Pensé porque nunca lo conocí Ni tenía idea quién era Pero vinieron a expresarme una gratitud ilimitada ¿Qué mérito hice para recibir esta gratitud? Pensé Pero de mis labios no salió nada Anda, dile a una esposa que no la conoces ni a ella ni a su difunto Dile que su gratitud te aturde Que no hay nada que agradecer Pero solo me limité a decir Oiga Por favor, cuídese Le doy mi pésame Si tiene cualquier dificultad Comuníquese Por favor, déjame su dirección y el nombre Al ver las lágrimas en los ojos de la camarada Mis ojos también se unencieron De pronto recordé que cinco días Antes Cuando mi automóvil pasó por una calle llena de baches Cuando aún era jefe de área En el camino a una reunión del partido a nivel provincial El carro se averrió El chofer dijo que en media hora Llegaría a visitar Sin más remedio Entré a un edificio cercano Donde vivía un hombre desahuciado Subordinado del otro subordinado ¿Qué a visitar? Ese hombre pálido y descuidado Mostró una leve sonrisa A mi llegada Jamás olvidaré Aquellas manos delgadas Amelvientas Y sudorosas Que se asomaron por debajo de la colcha La fuerza de su apretón Superaba por mucho la fuerza De mi mano fina y sana Después de regresar a casa Me lavé tres veces las manos No mencioné el asunto de la avería No supe cuánto más Aquel hombre iba a vivir No supe si debía de sentir culpa O debía de consolarme ¿Se vale exhibir una terca y desgastada honestidad Y a costa de lastimar a personas nobles y gratas Rechazar su inmerecida gratitud? ¿O simplemente recibes la gratitud de un moribundo desconocido mía? Miré mi mano y en la palma ardiente sentí muchas manos estiradas Suplicando ayuda Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!